También en Colombia sigue la controversia respecto a la detención de María del Pilar Hurtado, exdirectora de los servicios de inteligencia conocidos en ese país como el DAS. Organizaciones jurídicas y de víctimas afirmaron que sus declaraciones serán vitales para resolver una gran duda en este caso. ¿Quién dio las órdenes de seguimientos, amenazas e interceptaciones contra magistrados, defensores de derechos humanos y líderes de opinión? De acuerdo con abogados penalistas, la exjefe del DAS tiene dos caminos. Uno, pagar la condena que imponga la Corte Suprema en su contra. El otro, obtener beneficios jurídicos al confesar quién o quiénes estaban detrás de esa empresa criminal en la que se convirtió el DAS durante su administración. Dependiendo el nivel de colaboración, la fiscalía podría llegar a plantar beneficios adicionales que habría que estudiarse de acuerdo con el grado de veracidad y la prueba que debe existir sobre las confesiones. En 2007, este magistrado soportó amenazas, seguimiento y agresiones del DAS en su contra. Hoy, tras la detención, él espera que María del Pilar Hurtado le diga la verdad al país, de lo que para muchos es un secreto a voces. Esas órdenes provinieron de la casa de Nariño, durante el gobierno del expresidente Uribe. De modo que si allá, de allá se originaron y los destinatarios de la información era el gobierno de Uribe, los que estaban a su alrededor, pues sencillamente debe decir quién fue el determinador. Los abogados de las víctimas de la chuzada, por su parte, solicitaron al gobierno colombiano que en bien de la institucionalidad le dé todas las garantías jurídicas y de seguridad al exjefe del DAS. Nosotros no queremos atropellar las garantías de nadie, ni queremos que haya una persecución contra ningún movimiento ni ningún político, pero sí queremos verdad, justicia y reparación. Uno de los 47 millones de colombianos va más allá, cuando afirma que si no se conoce la verdad sobre lo que sucedió en el DAS, no se podrá construir la paz que hoy se discute en La Habana. Es importante quiénes de ellos daban las órdenes, no solamente el presidente Uribe, sino todos los otros personajes que muy adelantico también les están esculcando y el pueblo va a saber quiénes son. Mientras espera la declaración del exjefe del DAS, la Fiscalía compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue al actual senador por el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, por su presunta participación y responsabilidad en este escándalo. Vladimir Carrillo, Telesur, Bogotá, Colombia.